Bueno, vamos a por ello, Tennis World Tour, aquí estamos con el quinto capítulo, si no me equivoco Ay, vamos a ello, la verdad es que curiosamente tengo ganas de darle, pero bueno, ahí estamos Tranquilidad que dentro de 10 minutos se me habrá pasado las ganas En fin, seguimos con la carrera, seguimos aquí con Pepito el Loco, ahí está, nivel 16, bastante... Uy, 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 otro igual no, a ver, aquí, vale, perfecto Pepito el Loco, la verdad es que hemos subido muy poco de nivel en el capítulo anterior, ¿no? Estábamos bastante, estábamos no sé si en el 15 o algo En fin, es verdad que en el capítulo anterior perdimos, claro, es que normal, si es que perdimos un campeonato Ahora tenemos otro campeonato, es el de Tokio y es el de nivel 1 estrella ¿Este lo vais a ver? Pues no Así que, nada, cortecito y vuelvo, gente Toma ya Toma ya, sí señor Sí señor Bola de partido, bola de partido, vámonos Venga, fuera, fuera, fuera Vámonos con la bola de partido Que gilipollas Y se escucha la raqueta de fondo Oye, el sonido de la raqueta golpeando la madera, sí está bien, ese sonido El sonido golpeando la raqueta contra la bola, ese ya no está tan bien en el juego Pero bueno En fin, pues ganadoro, ganadoro aquí del partidito, cuatro minutitos también Y bueno, pues tenemos el tema, esto lo vamos a omitir un poquito ¡Oh! Increíble, cordaje, no sé qué, pim pam Vale, todo eso lo vamos a ver ahora Yo creo que no va a hacer falta Pero bueno, me voy a poner a... Cirugía plástica Me cambio de cara y me pongo la de Nadal O sea, ¿qué me estás contando? En fin, da igual Bueno, mira, tengo un punto disponible así que lo vamos a poner ya Y ahora... Vale, gente, he hecho un cortecito porque me he estado equipando Y ahora quiero que veáis un poquito los cambios que he hecho, ¿vale? Me he comprado esta raqueta ¡Bum! ¿Vale? Luego me he comprado este otro cordaje ¡Bum! Y luego me he pillado también este antivibrador ¡Bum! Luego he pillado este mango que mejora esta derecha Y empeora el sake Que el sake ya sabéis que me da exactamente igual Luego tenemos una gorra, pero la gorra para Isner Luego tenemos también esta equipación que me ha gustado Luego estos pantalones que también me han gustado Junto con estos calcetines y estos botines Así que... Así que ahí está, gente Ahí, ahí está A ver, este también me gusta Pero aquí como es pantalón largo ¡Iiii! Le he hecho un poco de asco La verdad es que también puedo comprarme más cosas por aquí Pero como no me mejoran una mierda Pues digo, eh Voy a... Voy a relajarme Y no voy a gastar todo el dinerito No, digo yo Digo yo A nadie nuevo Y aquí, ahora que estamos en diciembre Habrá que descansar y todo el rollo Tenemos el Orca Open ¿Vale? Y luego tenemos el de Merborn Pero de momento el... ¡Oh! ¡Oh! Lo que dije Lo que dije Que a lo mejor si ganábamos Subíamos dos justamente Espero que el juego ahora no me jorove ¿Vale? No me jorove Y me permita jugar este partido ¿Vale? Este torneo de Melbourne Millennium Que, a ver Perdimos en Río de Janeiro Pero igual podemos ganar ahora en Melbourne Así que la pronunciación mía es exquisita Ya lo sé, gente Yo creo que sí Yo creo que sí Así que venga Respe... Vale Vamos con ello Vamos a añadir Papapapapa Me vuelvo loquísimo Fijaos la potencia Potencia A tope con la potencia Eso sí El control Mucha potencia Sin control Poco ¿Vale? Así que el control lo quiero subir un poquito más El tema confirmamos Espero no haberla liado ahora, ¿vale? ¿Hay diferencias en los atributos? Yo espero que sí, luego lo veré yo en postproducción, ¿no? Vale, temporada 1 El primero, Roger Federer El segundo, Alexander Esperev Y el tercero, Rafael Nadal Por cierto, Alexander Esperev este año no ha estado tampoco muy bien Dentro que cabe Karen Kachanov, Dominic Thiem Y ahí estamos nosotros, el 35 Pepito el Loco ¿Nos dan? ¿Qué nos dan? Un pin Título ganado, 4, victorias, derrota ¿Vale? Puntos de ranking, 455 Ranking 35, estamos bastante bien Fíjate los puntos de ranking que tenemos Y estamos en el 35 El 35 Y fíjate la diferencia tan animal que tenemos con el top 4 O sea, es una locura Entrenamiento Con Franz Baumann Vale, un representante quiere Ta, ta, ta Contrato Queda con él Bueno, sí, podemos quedar con él Pero antes me interesa Cuota de inscripción Antes me interesa Madre mía chaval Madre mía Madre mía Madre mía Esto va a ser doloroso Podríamos jugar este No, 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 no Vamos a jugar este Y lo vamos a jugar prácticamente ya Pero antes me gustaría ver el tema del entrenamiento ¿No? A ver cuántos puntos consigo Vamos a ver las estadísticas No Vamos a ver los detalles Quizás Ahí lo tenemos 68.000 puntos de experiencia Luego 2.000 puntos 2.000 puntos Y luego 24.000 de dinero De premio Y Mi pregunta es Federer, por ejemplo A lo mejor ha ganado este torneo Si no lo gana ¿Perderá esos 2.000 puntos? Esa es mi pregunta Ojalá Ojalá sea así, ¿no? Porque molaría bastante, la verdad Pero bueno Fuf Melbourne Millenium Y Y Y ¡Hombre! Bautista Si te he reconocido por la cara, chaval Vale, pues Ojito con Bautista, ¿eh? Ojito con Bautista Que está a tope Que está a tope Pues Y yo lo vi Y lo vi en directo, tío Yo lo vi en directo En la Copa Davy Un par de veces O tres, mejor dicho Gua, chaval Cómo molo, tío Vaya bestia Nadal Vaya bestia Es que es una bestia, tío En fin Aquí estamos Fijaos Nivel 17 Pero en Lost ¿Por qué tengo dos? Me cago en todo lo que hable Por ahí Porque se me ha quitado Me cago en Panini Se me ha quitado Un texto de habilidad Qué mala suerte En fin Fijaos que las estadísticas Ya están bastante más cercanas Bautista Tiene muchísimo más De De saque Y defectos También de revés Pero me da igual O sea Vamos a iniciar el partido Ojalá que ganemos Lo cual va a ser Bastante complicado No he visto el cuadro Cuántos partidos Serán cinco Míralo Ahí está a tope Esto Va a ser Muy chungo A ver Me habéis comentado Sobre todo Pablo Muchas gracias Novillo Que saque Así que lo que lo intenté Echar un poco ¿Vale? El problema es que ahora El saque mío es una mierda Así que No tengo A ver ¿Eso por qué ha sido? ¿Por el control o qué? Porque no he querido Tirarla fuera Como es lógico Vale, vale, vale Vale, ok A lo mejor un poco más para acá Y ya está De momento No quiero hacer doble falta Así que Venga Madre mía Madre mía Madre mía Vale, vale, vale Lo tengo Lo tengo ¿Por qué la tiras fuera? ¿Por qué la tiras fuera? ¿Qué pasa? ¿El control o qué es? Pero si tengo más control que antes Tengo que tener más control que antes Porque le he subido las Las habilidades más Tío Venga, tío Los cojones te tropiezas Los cojones te tropiezas Bando cero, tío Bando cero ¿Qué quieres que haga? ¿Hacia el lado? Es un coñazo Venga, tío Los cojones no llegas Los cojones no llegas Los cojones no llegas, tío Bien, coño Bien No, no No, no ¿Por qué? ¿Por qué no has apuntado bien, tío? ¿Qué ha sido eso? ¿Una dejada? ¿Me ha hecho una especie de dejada? No, no Me la ha hecho muy cordadito Pero bueno Pero bueno El primer juego ¿Qué pasa? Que como me meta ahora uno Pues ha ganado Pero Venga Si vamos a tiebreak Tengo otra oportunidad más O incluso yo que sé Puedo ganarle Por juegos Lo he llegado a hacer, ¿no? Así que Bien Lo he llegado a hacer Así que Venga Venga Y yo de verdad No, ¿eh? No Así esas cosas No, coño Esas cosas No, por Dios Coño Corre, puto Venga, tío Vale Si me quieren meter así Vale Coño Pero es que Ahora va 30 iguales No iría 30 iguales Podría haber ido 40-15, tío Ahora No 30 iguales Vale, vale Estoy jodidísimo Ah, esto si llegas ¿Lo ves? Son las cosas graciosas Del maldito juego Vale Bien Cuando le da así Sé que Que es punto Ay Al final uno Se empieza a saber Los truquillos Hijo de puta Hijo de puta En toda la línea El mamón, ¿eh? Sí, sí Alégrate 10 minutos después Qué mamón, tío Eso también Eso es muy falso Porque Cuando meten los puntos Por lo general Son así A este nivel Me refiero Y no fallan, ¿eh? Esto deberían fallar Un poquito más O sea Un poquito más, ¿no? O sea Me refiero a que Estaría bien Joder Que fallara No, es que Es que se la pongo, tío Es que me saca Con ángulo Al pasillo Pero es que De todas formas Es que si intento Un paralelo No me va a salir Un paralelo bueno Y es su derecha Que es más Angulada todavía O sea que Bien Vale, lo que tengo Que intentar es Ponerme derecha Yo todo el rato O sea Lo que acabo de hacer Prácticamente No irme tanto A la derecha Porque si no Me la manda al revés Quedarme más centro A la izquierda Qué mal vas Juego Qué mal vas Oh, línea Pues menos mal Me la ha salvado Lo ves Lo ves Y ahí no se imanta Tío Y ahí no se imanta Porque ahí no se Ah Tío Porque ahí no se Ha imantado el muñeco Y ha ido directamente A la bola Es que Joder Dirás Pablo No, es que te has ido A la derecha No, claro Me voy a la derecha Porque es hacia donde Estaba apuntando A la derecha Primero voy a la izquierda Que es donde estaba la bola ¿Por qué me ha hecho Un cortado Si le he dado Aliftado No sé Qué ha hecho Bautista Se ha vuelto loco Yo me alegro Tenemos otra oportunidad Para intentar Ganar dos puntos Seguidos Que es lo peor Y yo Cago en todo Es que Es que lo ves Es que es injusto Es que ahora mismo A lo mejor Habría ganado Porque no sé ¿En serio Ha sido fall? Vale, vale Lo que tú digas La pillaba De todas formas Tío Imposible Imposible Tío Imposible Me cago en su puta madre Del puto juego Es que Es que La culpa no es De que el otro Sea bueno La culpa es que yo Fallo cosas Que no debería fallar Por Por culpa del juego Luego hay otras Que fallo yo Porque soy gilipollas Pero eso Eso ya va aparte Y yo por eso Pues no me enfado tanto A no ser que Lo haga demasiado ¿No? Si lo hago demasiado Entonces sí Me enfado Pero por lo general Coño Me cago en todo Tío Es que Es que Si el juego No me imanta El muñeco Bien Cuando le estoy Es que Estoy en un pasillo Y la bola Está en el otro pasillo Y el muñeco Va solo Para la bola Prácticamente Me saca Medio pillado Pues no llego Que a lo mejor No llegaba Oh A lo mejor No llegaba Soy consciente Con el top spin Muchas veces No llego Y digo Vale Pero me ha Corre O sea ¿Por qué coño Hace algunas veces eso? Tío Antes lo has hecho En el torneo De una estrella Tío Totalmente Innecesario Quillo No 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 O sea Pero si está Dada en la rodilla Está Dada en la rodilla Me cago en la red Colega ¿Quién la subió? Y yo de verdad ¿Por qué coño Haces esa puta mierda? Es que de verdad Que no lo entiendo Nada El paralelo Increíble Pero Pero Si es que va Trump y con el puto Se va para adelante En vez de para el lado Tío Joder O sea Llega a ser un ace Y el grito que pego Sería flipante El grito que pego Vamos Joder Vamos Vale Tengo un tiebreak Asegurado Asegurado Pero Me ha ido un poquito Más corta Tío Ay No Uff Venga ya Y ese ángulo de mierda ¿Qué es? Tío Eso está mejor Y eso también está mejor Y eso también está mejor Y eso también está mejor Es que le da tiempo a correr No, no, no No Bien Vale Desespérate ello Pégate un chocazo Contra el suelo O algo Y lesiónate Que eso es otra Estaría guay Que también se pudieran lesionar Durante el partido ¿No? Hay juegos Creo que hay algún juego Que sí que lo hace No sé si el Creo que es el Ay ¿Cómo se llama? El El tenis el Me parece que lo hacen Joder Colegas Venga tío Venga Chaval La línea por fuera Tronco No se lo cree nadie Tío Eso ya más que La tengo que bajar Un poquito más Tío En el saque Bien No, no, no No, no, no Bien Pablo Bien Mira Gracias a que he hecho eso He ganado el punto Tío De verdad Ha sido gracias a eso Gracias a que me he equivocado Y me he visto forzado Claro Es que no corre Gente No corre No Puto corre No es culpa Tengo el botón Apreta Lo tengo todo el rato Apretado Tío Aquí me meta el punto Pues mira Vale Ok Ok Porque me ha movido Todo el rollo Pero vamos Es que Es que tío Es que Ya estamos Con lo del Imantá Tío Que creo que se me va a imantá Y no se me imanta Pero luego estoy a tomar por culo Y si se me imanta Y yo Es que Es que Es que Me ha gustado Como ha pillado la bola Bien A tomar por culo ya 15-40 Lo remontaremos Ojalá Porque luego me cuesta La misma vida Vale Me vale Me vale Si no la ha pillado Me vale Aunque ha apuntado más a la derecha Si Pero me vale Es más Estaba pensando Que a lo mejor Se me iba afuera Me cago en tu prima Colega Vale Hemos igualado Hemos ganado No se cuantos puntos Bien 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 A uno más Uno más Tío Uno más Eso que mierda es Vale Vale No, nada Me la Me la lía Me la va a liar Me la va a liar el mamón Bien Bien Vamos 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 Madre mía El juego se Corre No Pero ¿Por qué se va Para delante El puto muñeco? Que vale Que estaba perdido De puta madre Ok Pero tío Que no se vaya Para delante Si lo estoy dirigiendo Hacia la izquierda Y hacia atrás ¿Por qué se va Hacia adelante? Madre mía Que quería que no la pillaba Tío No Uf Uy el efecto Uy el efecto Lo que me asusta El efecto Vamos Bien Bien Vaya el efecto Del liftado Lo que me ha Acojonado Porque por lo general No se suele notar Casi nada Pero Madre mía El sustito Vamos No se suele notar Quizás porque Por mi nivel Vamos Vamos Vaya remontada Gente Vaya remontada Vaya puta remontada Tío No perdamos ahora La cabeza Venga tío Mira tío Fuera Que 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 Es que Es que Es que Tío Venga va Reventamos Susaki Y ya está Falta Ha hecho una sola ¿No? Eh ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Que me ha mareado Me ha mareado Tío Lol Increíble ¿En qué pilleza? Vamos Joder Vaya mierda Fuera La veía fuera Bien Vea pues 15 más 15 Son 30 Más 11 41 minutos Gente 41 minutos Me cago en panini 1 hora y 22 minutos Grabadas Si es que no le está dando Si es que En serio El juego sigue siendo Tan puta mierda En cuanto a A visualmente Y Jugablemente también Pero bueno Al final Uno se adapta a la mierda ¿No? Llega a comprenderla Y ya está Nivel 18 Pim pam Tenemos a Salem 40 Un punto de arquetipo Y Emmanuel Mayer Ok John Isner Espero que no me haga muchos Ace Un poquito El cuadro Del torneo Ahí está Espérate Que el que gane O sea Si gano A Isner O me toca Nadal O me toca Sissipas No más lógico Es que me toque Nadal Pero es que luego Si gano Me puede tocar Fongini O Dimitrov O Federer O sea Me puede tocar Federer Perfectamente Así que Lo flipo Tío Vaya cuadro De mierda Que me ha tocado Descansaditos Potencia 131 Sake 147 Me duplica Bueno Me duplica No Casi Me triplica Madre mía Es que es alto Es que el metro 97 Que tiene No Es un metro 97 Si no me equivoco Bien 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 Pringao Vale ¿Lo ves? O sea De verdad Está sacando Está sacando 206 No lo noto Gente No lo noto Ojalá Sea mucho Más fácil Tío Ojalá Qué mamón Qué mamón Tío Es que claro Él pega dos zancadas Y ya está en la otra En la En el otro lateral Tío En el otro pasillo Para él Un pasillo a otro Son cinco pasos Para mí son 20 Venga tío Venga Venga Hombre Venga 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 ya Chaval Bien Es que lo que me facilitaría Ganar mi saque Tío Es que Poco poco se habla Poco se habla Tío De lo que me facilitaría Ganar mi saque O de tener un saque Más o menos seguro Tío En el toe spin Pues mira Puedo jugar en máxima dificultad Y a lo mejor Gracias al saque Meter dos puntos Con lo cual Tío De verdad ¿Por qué coño No pillas esas cosas? Tío Si es que además Noto Noto Cuando No lo va a pillar Es que lo noto Es como Vale Sé que no lo va a pillar Lo ve En cambio esto Lo pilla ¿Qué pasa tío? Basta ya Por Dios Basta ya Tío Basta ya Joder Bien Bien Mal Todo mal Todo puta mierda Tío Si no Terminas en bolsa Aunque claro Igual Si hubiese mejorado La bolea No Los cojones Si no Se nota una mierda Antes tenía más bolea Y hubiese sido igual Verás Verás La reventada Que me va a pegar El puto asqueroso Lo ves Y eso yo no lo hago Sabía que tenía que haber hecho Un puto globo Pues nada Aquí se queda Gente Una hora 40 Llego grabando 1200 Partido terminado Nivel 20 Al menos Algo Ranura de táctica Vale Eso está bien Y ranura de habilidad Habilidad desbloqueada Recuperación Recupera un 5% de resistencia Al comienzo del punto Pero tu velocidad de desplazamiento Me come los hue Una gorra increíble Claro De Isner Pues una gorra Te llevas Y febrero ¿Dónde estoy yo? He subido 4 He subido 4 puntos Simplemente por ganar un punto O sea Por ganar un partido Está del 495 Prácticamente Aunque aquí hay unos cuantos Que están iguales O sea Que puede estar Desde Pasar del 27 Por ejemplo Al Pongamos Al Al 15 Podría pasar yo Gente Superando incluso David Goffin Pero claro Para ello Tengo que ganar Unos cuantos puntos Y obviamente Si hubiese ganado El El Open de Australia Pues me hubiese venido Bastante bien A ver Este son Es un torneo De 2 estrellas Y este Estadísticas Joder Estadísticas No Detalles Pablo A ver Detalles Y este da 175 puntos Al final No está mal Los puntos Que da este Dan 6600 De dinero Que es un poco Caca Y 14300 De experiencia Que al fin y al cabo Pues está bien Porque subiría Bastante experiencia De hecho Y mejoraré Este Bonificación De 7 A la estadística De potencia Puesto lo que yo quería Tío Mira Esta bonificación Más 5 Al control Lo cual Me viene bien Así Bien Pues ya está Victoria Está por la T Ok Ok Y el otro Está en el nivel 1 Pero debería subir De nivel Ya Vale Más experiencia Y esto Sigue por la Y Más experiencia Y victoria Y tal 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 Vale Un punto Arquetipo Defensa Decisiva Mira Mira Bonificación De 7 A la estadística Control ¿Por qué? Porque hemos mejorado La habilidad De concentrado Y luego tenemos Un pantalón Cortito Vale Pues aquí Lo dejaría Ahora Así que sí Vale Por cierto Ranking Estoy el 27 Hemos subido 4 puntos O sea 4 en la lista No está nada mal Tengo 670 Y poquito a poco Igual capítulo que viene Ojo al dato Igual capítulo que viene Llegamos a Por encima del top 20 Posiblemente Porque Voy a hacer ya Esto Más 10 de agilidad Vale Llegamos a marzo Vemos los detalles Serían 500 puntos Si gano Esta vez Si estoy preparado Para este torneo De 3 estrellas El cual Lo veríamos En el capítulo Que viene Y Lo suyo Sería meter En un capítulo Eso Madrid Los 2 de Madrid Y el de Shanghai Lo que pasa Que es muy complicado Para luego dejar El de Londres Y el de París En otro capítulo Podemos ponernos Y subir bastante Si subimos al 1200 Subiríamos En el top 15 Ojito Vale Ojito Ya luego los demás Están mucho más Avanzados Y llegar hasta aquí Sería bastante loco Y tendríamos que ganar Los torneos De 4 estrellas Ganarlos Todos En un año Y Y más Incluso Porque Joder Vaya Vaya locurita En fin Que muchas gracias Por verlo Por el apoyo Por los comentarios Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós 2 horas Y 36 minutos Grabando Y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.